¡Hola amigos y amigas del mundo! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Skated Island. Y bueno, estoy un poco mosca porque un zombi se ha comido, bueno no se ha comido, pero le ha pegado un buen mordisco a Linda. Pero de qué van, hombre, me cago. Voy con el mazo, pero voy calentito, voy calentito, así que ya verás, ya verás. Este la va a pagar, tú la vas a pagar por todos tus hermanos. Toma, hombre. Este también me ha visto, pero a la bestia. Toma, batiendo ahí. Y ahora te... Ostras, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Censura. Esto es la censura en Skated Island. También hay censura, ya lo veis. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos que ir al lugar del accidente. Venga, a ver qué encontramos en el lugar del accidente. Sí, sí, un buen mordisco que le han pegado a Linda. Te despistas y te comen un pie. Vamos a agacharnos. Vale. Otra escalerita. Fijaos en el traje de Click, que cada vez está más hecho vuelvo. A ver qué dice. Pero bueno, espero que Devan esté cuidando bien de Linda. Creo que no se sobrepase, simpático. A ver. Vale. No hay nada. Bueno, vamos a probar la cámara porque la tengo aquí un poquito olvidada. ¿Algo marca? Vale. Perfecto. Nada, nada que no tuviéramos. Vale. Bueno, vamos a seguir un poquito más. ¿Qué marca hay arriba? A ver, a ver si podemos subirlo. Supongo que habrá una escalera, ¿no? Habrá una manera de subir aquí. No sé. Marcaba algo ahí arriba. No sé. Que no sea con el gancho, quizá. A ver. Vale, vale, vale. Es por aquí. Vale, vale. Estos son los caminos que están un poco así ocultos. Bien. A ver si me deja hacer una foto. No me deja levantar aquí. Bueno. ¿Qué podemos coger? A ver. Biotiquín. Cuchillo militar. Ostras, estupendo. A ver, vamos a equiparlo. No me deja. Ah, vale. Lo cambié directamente por el destornillador, supongo. A ver si me deja hacer una fotito aquí al hombre. No. Un poco puñetero esto, ¿eh? A ver. A ver si. No, no me deja volver. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto qué pasa? Ahora, ahora, ahora. Vamos a probar hacer la foto desde aquí. A ver si me deja ponerme de pie. No me deja. No puedo ponerla aquí. Ah, ahora. Complicado, ¿no? Ahí, estas cosas me tocan enamorar. Bueno, pues volvemos por aquí. Ha sido imposible hacer la foto a ese a este hombre, así que, bueno, no pasa nada. Bueno, lo importante es que ya tenemos el cuchillo. No sé si cambiará mucho de llevar el destornillador a llevar el cuchillo, pero bueno, quizá mata más rápido. Ahora lo probamos. Ahora lo compraremos. Seguida. Marca por el otro lado. A ver, aquí, 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 una víctima. A ver. Vale. Vamos a probar el cuchillo. Una, pues sí. Ya lo habéis visto. De una cuchillada lo mandamos al otro barrio. Bueno, quiero decir, de vuelta, otra vez vamos a ir por aquí vale vamos a mirar un momentito por aquí vale, todo el camino perfecto a ver hacia arriba bien vale, nada por aquí bueno, aquí arriba si lo veis vale, vale, vale los adocadores de espera para echar la bomba bueno, pues otro documento más que se jugaron atención, a ver la cámara un clásico casi que podíamos acabar con él aquí no, claro, pero no tenemos la pistola todavía que venía yo todo emocionado de a ver, que me va a ver que me va a ver que me ha visto pues nada, vamos a prepararnos y ahí va bateando toma toma listo espera, espera, que viene el compadre ahí viene el compañero ven aquí, ven te la voy a hacer bonita esta, con finta mira venga y el remate vale vale vale, que voy toma bateando voy vale hay un botiquín ahí en el coche venga, vamos a cogerlo vale 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 vamos a ver si hay algo interesante por aquí no me deja sacar la cámara muy bien, hombre ahora, ¿por qué no puedo sacar la cámara? al vecino ¿qué es esto? vale bueno pues aquí estamos, batallando incluso con la pantalla llena de texto vale toma porque estoy tocado, estoy tocado, estoy tocado estoy tocado de canto toma nada, nada que hacer por aquí bueno, supongo que volveremos luego seguro que habrá cositas que hacer por aquí pero ahora no es el momento bueno, lo hacemos un poquito más por aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? ahora sí no te levantes, quédate ahí quédate ahí mira, estos dos uff pero si puedo remeter contra este así de lado y ahora te doy el toque de raza muy bien uff ahora quedamos por aquí vale, vale, vale vamos a hacerlo fácil toma ¿cómo te has quedado? ¿cómo te has quedado? eso sí que se me parece una foto y no las otras tonterías mira, mira me llamo Pili me gusta estar aquí pues te cinta venga vale un cable pelado a ver si marca algo verde por aquí de momento no vale, aquí hay algo el diploma un científico especializado en investigación sobre la algevidad pero nunca bien vale algo más nada más bueno, aquí podemos manipular esto vale ¿qué? nada, ¿no? no hace nada vaya clic así sí lo apagamos claro bueno, sí ¿y ahora qué? y ventilador vale estupendo estupendo gothic di que sí o sea eso era para para empujar a algún zombie supongo hasta el ventilador ¿no? sería eso ¿no? más bien bueno vamos a probar ahora a ver si tenemos más suerte es que me hace ilusión meterlo ahí en el ventilador es una manera diferente de acabar con ellos pero quiero probarlo quiero probarlo a ver si puedo venga vamos a activarlo ahí vienen ahí vienen venga a ver quién se ofrece voluntario va ahí está toma y te remato qué bonito toma gorritas ya está bueno pues espera, espera que tenemos otro otro voluntario aquí a ver, a ver a ver otro más último, último no, ya está bien perfecto zumo de zombie a ver voy a aprovechar para coger otra vez el coleccionable que se ha quedado aquí uy espérate que este estaba ahí al suyo y le hemos despertado toma va vale necesitaba el coleccionable por aquí ¿no? uy estos, estos no veo nada no veo nada ¿qué ha pasado? ¿se ha ido? sí, se ha ido vale uy ven aquí vale, hombre venga que tienes pulgas en el culo a ver aquí está aquí está vale ahora sí y eso estaba cerrado pues madre mía con las raíces ahí está la entrada bien pero me da la impresión de que no sé por qué creo que va a estar bloqueada o algo ¿no? se suele suele pasar eso a ver vale vamos a probarlo a ver si mi teoría es cierta y nos van a hacer dar la vuelta no puedo subir por aquí no trepa no trepa cliff no trepa bueno bueno de momento se puede entrar pero puerta bloqueada si es que lo sabía si es que ahora cuando dices esto es que lo sabía y te quedas tan ancho nada vale vale perfecto pues vamos a buscarla porque debe estar aquí en el lateral por cierto algo interesante por aquí nada nada ¿no? vale pues ahora sí avanzamos y la paga ¿te da como? a ver así ah sí se puede dar patadón vale vale vamos a irle con el patadón venga va que hace hace tiempo que no la uso y patadón toma y ahora lo tiras al suelo y uff toma y te ha quedado más a gusto que todas las cositas a ver nada vale agáchate 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 que tiene el oído fino estos a por él a por él a por él y patada toma guau batea batea toma vale vale no ha salido exactamente como yo pensaba pero bueno nos hemos librado vale ya algo así en torre que encontremos el hacha para reventar las puertas estaría bien estaría bien bueno me lo apunto lo añado a la lista de la compra hacha gancho una buena escopeta vale entraremos por ahí a ver aquí vale es que no me he sido de los rinconcitos ya lo sabéis venga que les encanta poner cosas ahí vale venga vamos a colarnos otra por aquí a ver a ver pues aquí nos recuerda está lo de la cámara de la cámara de hacer fotos porque ha saltado aquí a esta hora pues ha saltado solo yo no le he dado a ver ni idea bueno cositas que tienen que acabar de perfilar una habitación aquí no se puede entrar aquí pero quizá no nada falsa alarma un poquito más vale llegamos al otro lado a ver este peñón bueno donde nos marca 90 metros vale supongo que ahí conseguiremos algo y tendremos que volver a aquí a la entrada de geofarm busca que te busca ya vale bueno pues vamos a al aeródromo hay camino por ahí vale supongo que se bajará desde el otro lado yoda bajamos por aquí y por esta zona a ver si hay algo nada nada por ahí venga vamos a acercarnos a ver que encontramos por aquí por el aeródromo de momento la alarma está ahí está en fallar vale vale muy bien la parte de atrás munición para la pistola vale vamos a ver el curu de Banoy vale vale botiquín sale bien poder subir ahí, pero no. No llega hasta abajo en la escalera. Toma. Anda que no. Esta chica no es la del primero, no es Shen Mei, me parece. Defiéndete. Venga, vamos a empezar atacando. Toma. Espérate que el otro tiene más. Ahora te doy el remate. Toma. ¿Quién eres tú? Estoy tomando el alarma. Toma esto y dispara cualquier cosa que esté cerrado. Qué guay. Pistola. Fija. Muy bien. Esto va a ser más divertido ahora. ¿Que hay munición aquí? Munición, munición. Botiquín. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga. Uy, esta es una nueva especie. El escupidor. Que venga, que venga la escupidera. Que también tengo galas para ti. Si hubiera algún barril ahí. Mira cómo tira. Escupinajos. Escupitations. Eres tú cuando es tu guerrilla. Toma. Me quedan poquitas barrenda. El último. Vamos con el Eleati. No gasté una bala contigo, no. Mereza la pena construir algo. Vale. Ahora debes salir de esta isla. No puedo. Mi amigo fue atacado por... Espera, ¿sabes...? Esa es otra cuestión. Voy. Pero me abrirás la puerta, ¿no? Sí, puedo. No con esta seguridad. Mira, vamos conjuntados. Rojo y blanco. Tres tarjetas. Tres tarjetas en la ciudad de la ciudad. Tres tarjetas. Pero puedes arreglarlos si me ponen ese poder en la ciudad? No es seguro para ti. Pero... Bien. Ahí está la puerta. Arreglar la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y cerrarla. Solo entonces podrás arreglar esas cartas. No. ¿Por qué quieres que haga eso? Venga, demuestra tu valentía, Cliff. Ahí está. Ese es el auténtico Cliff. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Vale, entrenar por lado del personal. Muy bien. Pues nos ha guardado aquí la partida. Estupendo. Así que, nada, lo vamos a dejar por aquí y nos veremos en el siguiente episodio. Así que, muchos abrazos, muchos besitos y hasta el próximo vídeo de Escape de Thailand. No. 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 Gracias.